Después nos decidimos a conocer a los protagonistas de este drama conocido como la huelga de hambre del ESME, que llevaba ya 57 días. ¿Ahí vas con Cayetano? El compañero lleva 58 días. Sí, el día de hoy cumplimos 58 días. 58 días, ¿y cuántos kilos has perdido? 18. Sí, mira, en este tiempo ya desde los 40 días que llevaba yo ya sentía calambres, mareos y molestias en el estómago. Al momento de llegar ya al 50 ya tengo como anorexia, o sea ya todo lo que como me da asco, pero se oye ridículo, pero me tengo que alimentar bien para seguir durando y seguir dando la lucha. Entonces ya como la miel con asco, tengo que andarle buscando a ver qué miel me cae, inclusive hasta el agua, el agua es muy diferente de sabor. Bueno, ya hasta catadores, nos estamos volviendo porque catadores hasta de agua y más o menos la que nos sienta ese día, con esa nos la pasamos todo el día. ¿Cuál? Con el agua, ahorita estamos tomando, bueno, la que me está sentando a mí es la agua natural. Agua natural, bueno, así es la marca, porque estaba tomando yo bonafón, bueno, nos daban aquí, prefería darnos bonafón, pero ya me da asco, hasta el agua me da asco. La miel ya sabemos, esta tiene mucha azúcar, esta no, esta es buena, inclusive nos estaban trayendo miel de caja, el panal, el panal, o sea, nomás a chuparlo. Más pura, sí. Más pura, más o menos sí la aceptamos, pero muchas veces es muy pesada ya para nosotros y entonces en el estómago nos cae muy pesado, pero ya son muchas las molestias, los mareos, los calambres, los calambres. Dicen, pues tomen más electrolitos, entonces tomamos suero, 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 pero ya muchas veces ya también el suero ya nos aborrece, ya todo. Pero te digo, es lo que te digo, tenemos que alimentarnos, ya después de los 50 días ya son más las molestias, más los malestares y entonces pues hay que seguir adelante. Tratar de no volver el estómago, de tratar de conservar lo poco que te has comido. Exactamente, entonces ya a estas alturas se te empiezan a comer el músculo, tu cuerpo, ya se alimenta de músculo, ya de la proteína del músculo, ya te empieza a comer. Entonces cuando se te empiezan a salir moretones sin haberte pegado y ya es cuando estás un poco ya en peligro. Después nos dirigimos hacia la enfermería para conocer al señor Cayetano Cabrera y también para conocer todos los problemas que conlleva el no comer por 57 días seguidos. A partir de ayer yo ya caí, ya tengo dolores debajo de la costilla, los médicos incluso me hicieron la invitación de que yo pasara a retirarme el día de hoy. Yo rechacé la oferta, el aviso que me dieron los doctores. Yo aquí hago público, que los médicos ya cumplieron con su labor de informarme de la situación en que yo me encuentro. Pero yo tomé la decisión de seguirme este movimiento hasta las últimas consecuencias. Me voy a seguir. El gobierno no quiere ceder, pues tal vez lo que quiere es que pase algo más, entonces pues vamos a ver. Lo platicamos ayer con mi familia y ayer estuve con ellos festejando aquí el día de los padres, ¿verdad? Entonces ya con los problemas que yo tengo, pues ellos no me invitaron a que yo me vaya, ¿no? Saben que mi lucha va hasta el final. ¿Se imaginó que antes de este conflicto que iba a estar en esta situación actualmente? Sí, en el momento en que yo ingresé a la huelga de hambre yo sabía que esto iba para largo y la peor consecuencia es lo que está pasando. ¿Hace un año se imaginaba que iba a estar en alguna huelga de hambre? En ningún momento, pues hace años, gracias a Dios, teníamos trabajo. Hace un año todavía no entraba el diablo de Calderón a hacernos lo que nos hizo, ¿verdad? Es un demonio ese hombre. ¿Crees tú, ves alguna solución a corto plazo, a mediano plazo, que el gobierno se sensibilice para que tome una determinación buena para los electricistas? Pues el gobierno de Felipe Calderón, desde él, Gómez Món, la Kessel, ¿verdad? Georgina Kessel y este señor Lozano. Se ve que no tienen interés en resolver este conflicto, no tienen nada de interés. La única esperanza que nosotros tenemos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esperemos que estos señores hagan valer la ley, porque para eso están, para eso están. Y espero que el fallo sea a nuestro favor, porque nosotros estamos dentro de la ley, estamos dentro de la ley. Felipe Calderón violó todas las leyes, la constitución, los artículos, todo, todo, todo violó el señor. No llevó un procedimiento que debería ser, ¿verdad? Para hacer una extinción de luz y fuerza del centro. Más que es una empresa estratégica, una empresa estratégica de ese tipo no se puede extinguir así como él lo hizo. Tengo la confianza que la Suprema Corte de Justicia, pues haga bien su trabajo, así es, que haga bien su trabajo como debe de ser y estoy seguro que nosotros ganamos. Repito, ¿por qué? Porque tenemos la ley de nuestro lado, nada más es eso. ¿Crees que sería válida una escalada en el tipo de protesta del sindicato mejor de electricistas? ¿Esto es radicalizar la lucha? ¿Hacerla más radical? Pues mire, ahorita la lucha, nosotros sabemos que es una lucha pacífica, ¿verdad? Resistencia civil pacífica. Pues vamos a seguirla hasta que obtengamos una respuesta del gobierno y de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a esperar una respuesta de ellos. Y ya dependiendo de esa respuesta, pues ya las asambleas que se hagan en el sindicato y conjuntamente con apoyo de nuestro secretario general, Martín Esparza, pues se va a tomar una decisión para ver qué es lo que sigue. Pero yo voy a seguir aquí hasta que esté la respuesta del gobierno o de la Suprema Corte de Justicia. Alguien tiene que darnos ya una respuesta, ya sea favorable o desfavorable, en favor o en contra. Pero necesitamos una respuesta ya nosotros. El día de hoy estuvo el diputado Gerardo Noroña aquí. Él estuvo presente en el momento que mandaron a traer la ambulancia para que yo me fuera a la clínica 26. Él estuvo aquí platicando conmigo. Él estuvo de testigo de que yo rechacé el servicio médico. Yo no quiero ahorita atención médica. Yo ya me la estoy jugando ya, pase lo que pase. Yo estoy en la mayor disposición de continuar este movimiento. A eso entré yo. Por eso dejé a mi familia, dejé mi trabajo. Yo trabajaba en el Politécnico, pedí licencias sin goce de sueldo durante dos meses, lo que es el mes de mayo y junio. Pero pues como esto sigue, pues vamos a seguirle todavía hasta que termine. Después, para entretenimiento de los huelguistas, nos pusimos a firmar algunos libros para que tengan algo en que pensar, en vez de pensar solo en el hambre. Luego nos dirigimos hacia Checkpoint Charlie, donde conocimos a los voluntarios que se encargaban de la seguridad del campamento. Desde que inició la huelga de hambre, tenemos turno de la mañana, de la tarde y de noche. Todos son de ocho horas, son compañeros de cables subterráneos de operación los que nos corresponde aquí atender lo que es la vigilancia. Atendemos de todo, tenemos vigilancia, hacemos trabajos de electricidad, hacemos trabajos de plomería. Hacemos todo lo que se requiera del campamento, aquí lo atendemos. Y los 58 días que van los compañeros, aquí son los 58 días que llevamos acompañándolos. Acompañándolos sabemos que ellos están poniendo en riesgo su vida por el bienestar de nuestras familias. Y es por eso que estamos aquí nosotros también. Estamos muy al pendiente de que gente extraña no se meta al campamento porque se mete gente de gobernación, disfrazada de acompañantes o un sinfín de pretextos que ponen para entrar al campamento. ¿Cuál sería su objetivo? El objetivo siempre es de tratar de echar por tierra este movimiento, este gran movimiento del sindicato. Porque entran y entran checando, desde aquí entran revisando qué es lo que tenemos en la mesa. Inclusive yo he notado, nos damos cuenta que es gente que extraña porque luego andan revisando lo que hay en la basura. Se meten por ahí en el almacén, se meten en las carpas para ver qué es lo que tienen los compañeros. Afortunadamente este es un movimiento legítimo y no han encontrado nada. Por más que la han buscado no han encontrado nada que pudiera demeritar este movimiento.